Buenas noches amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas por más de 25 años y administradora de esta escuela virtual bajo la web docencial www.info.yayatec.cf les da la bienvenida Bien, en este escenario donde enriquecemos día por día los conocimientos en función a la materia del Access les dije a ustedes que comenzaba con el Access 2016 y lo cumplí En el video número 26 vimos iniciada y una iniciada a este proceso y ya les di los primeros truquitos que deben ustedes de tener presentes en el Access 2016 Bien, a continuación seguimos hablando del tema de las mascotas Le damos lugar a este video que vamos a desarrollar, emitir, conducir y locucionar cuyo nombre es el Bed Project 2-027-AJ-02-MM donde MM representa el módulo de mascotas Y seguimos con el tema de apertura de las tablas que van a jugar un papel importante en la parte de las mascotas Bien, entonces empezamos con nuestro proceso Bien, aquí vamos a tomar nuestro Access 2016 Como ustedes se darán cuenta, en la parte izquierda ya aparecen recientes objetos o aplicaciones que yo he estado abriendo ¿No es cierto? Recordemos que en el video 26 hablé de las ubicaciones con confianza Que se establecen desde el centro de confianza Desde la configuración del centro de confianza Y que lo único que hay que hacer es modificar la ruta donde usted suele dejar residente sus bases de datos relacionales Que de esta manera cuando se puedan abrir no les vaya a reportar un mensaje amarillito que es como una barrita que dice habilitar contenido ¿Sí? Bueno, si en alguna ocasión suele salir un mensaje donde se habla del panel de navegación ¿No es cierto? No se vayan a asustar por eso Simplemente puede ser que de pronto en ese momento no está dando apertura a eso Pero no representa, pues por ahora, mayor cosa Pero lo estaremos poco a poco con el paso del proceso Lo iremos tratando Bien, entonces vamos a entrar aquí al BetProject Ahí lo tengo Este es nuestro BetProject Y en nuestro BetProject, entonces acá, como tal, ya no nos representa ese mensaje que antes nos salía Porque ya tenemos las ubicaciones con confianza ¿Sí? Y además eso ya está establecido en el centro de confianza Entonces no hay ningún problema para ello Bueno, aquí seguimos Entramos a Jiménez Carlos Le escribimos la contraseña que es 1, 2, 3 Damos 2, Enter Y después de eso, entonces vamos a los procesos Lo vamos a remitir aquí donde dice activar Botones, opción Ahí vamos a establecer la vista de la ribón Que en este caso es a través de la cual nosotros estamos trabajando En el ejercicio de la construcción de las tareas que tenemos que hacer para esta aplicación Entonces vamos a escribir aquí Dharma P Listo, una vez dentro, ya ustedes pueden ver al fondo De las ventanas, está presente el ribón Entonces podemos aquí salir de las ventanas que tenemos Y vamos a activar la tecla de función F11 Para establecer la vista de nuestro panel de navegación ¿Sí? En el cual nosotros podemos rápidamente ubicar los elementos que estamos trabajando Para el caso de las mascotas va a ser muy sencillo porque solamente escribimos M+, Y ahí ya tenemos los elementos de mascotas Entonces en el video 26 estuvimos creando la tabla que se llama M Mascotas Construimos la tabla que se llama M Mascota Consultas M Mascota Receta M Mascota Receta Medicamento Que es donde se establece el medicamento Y quedamos de hablar en este video número 27 Sobre el tema de los medicamentos Bueno, sucede que el tema de los medicamentos Bueno, como es un tema que pertenece a productos, ¿no es cierto? En el medicamento habitualmente Vamos a tratar de separar de la parte de productos Lo relacionado con los medicamentos Vamos a tenerlo como, digamos, aislado de lo que es el producto como tal El medicamento, ¿por qué? Porque el medicamento hace más parte de la mascota que de la parte del producto Porque en la parte del producto pues hablamos de las prendas Hablamos de algunos accesorios Entre ellos, por ejemplo, elementos como la arena Elementos como los jabones Elementos como, por ejemplo, los arneses Las líneas de tiro Las pecheras Los juguetes del perrito Los accesorios para que el perrito pueda comer ¿No? Y lo que tiene que ver con el alimento Que son los concentrados Y el medicamento Está haciendo más hincapié hacia la mascota ¿Sí? Entonces es más de tipo médico Esa parte Entonces, para el medicamento Nosotros vamos a establecer Una tabla En la cual vamos a anotar El número del medicamento O sea, vamos a darle como un número de entrada al medicamento Pero igualmente vamos a establecerle un código Que es el código que usualmente Perdón Trae el medicamento en la cajita incorporado Entonces, ese medicamento generalmente tiene un nombre Tiene una descripción Trae una presentación Es en caja Está, digamos, como en una especie de tabletas De cápsulas ¿No es cierto? O bolsa La existencia O sea, la cantidad que entra Las unidades ¿No? Entonces, cuando nos referimos a unidades Es caja o es cápsula El precio Con el que se está comprando ese medicamento Al proveedor Y el precio de venta Que le damos nosotros a establecer Para venta En el negocio de la veterinaria La fecha en que se entra ese medicamento Hay que anotar también algo muy importante En el medicamento Amigo, amiga Es la fecha De vencimiento de ese medicamento Porque tal vez el medicamento Trae una fecha de vencimiento ¿No es cierto? Y tal vez ese también trae un lote Eso es muy importante Porque a nivel de sanidad Eso creo que lo exigen Si nosotros no tenemos la fecha de vencimiento Ni el lote Pues nos podemos meter en serios problemas Con la parte de la Secretaría de Salud Creo que eso es importante Si no, déjenme, ni yo lo investigo Pero lo que sé Pues a lo que yo he visto Y en otras cosas Así que es importante Porque todo medicamento Así sea en una farmacia Siempre viene a haber esa situación El vencimiento El lote Y es muy importante También otra cosa importante Del medicamento Que no está aquí presente Y es la contraindicación Eso también es necesario Contraindicación Porque muchas veces Los animalitos Si uno va y le suministra medicamento Puede suceder que de pronto Presente una contraindicación En el momento en que el animalito Ingiere ese producto Porque se puede enfermar Y se puede hasta morir Y ahí sí nos podemos meter En un serio problema Entonces importante En la contraindicación Que esa parte Nosotros la tengamos presente En el momento De incorporar el producto Importante Yo vi un video Que se hablaba Sobre el medicamento Pero en ningún momento Hablaron de vencimiento Ni hablaron del lote Ni hablaron de la contraindicación Para mi parecer Esto creo Es importante Porque al fin a cuentas El medicamento Es como una droga Lo mismo como el ser humano El ser humano Cuando consume una droga A todos No se les puede suministrar X droga Porque va a generar Situaciones Por ejemplo Como que no está Prescrito Que esa persona La pueda recibir Porque su organismo De pronto no lo acepta Y lo que pasa Es que se vuelve Es como un veneno ¿De acuerdo? Entonces es importante eso La contraindicación Es importante Como el vencimiento Y el lote Bueno Creo que esa parte Es lo que tenemos Que tener presente Otro punto importante Que vamos a tratar A tratar también Va a ser Lo relacionado Con la vacunación Resulta que los animalitos Cuando se vacunan Es importante Suministrarles una fichita Es como un carnet ¿No es cierto? Entonces en el momento En que se registra La vacunación Obviamente debe estar El número Del líder De la vacunación Es como Un número de seguimiento El número de la mascota El nombre de la mascota El sexo Color Tipo La fecha en que nació la mascota La edad Letra Si es en años En días O en meses El dueño De la mascota La raza El veterinario Que lo atendió Debe existir Debe existir Una fecha En que se colocó La vacuna Y la fecha próxima Si está previsto Que hay que colocar Una segunda dosis Nombre de la vacuna Entonces al poner El nombre de la vacuna Sería bueno Dar el orden Como una especie De detalle ¿Cuál es la vacuna Que se le está aplicando? ¿No es cierto? Vacuna que se le está aplicando La fecha en que se aplicó ¿Qué más sería? Y la fecha próxima Pues o sea Cuando se le debe de colocar Parvovirosis Y otras más Que están presentes Entonces hay que tener Todo eso presente Eso es lo que tenemos Que hacer con respecto A la parte de la vacunación Y después está otro tema Que tiene que ver Con las citas Entonces en las citas Obviamente vamos a tener También por ejemplo Número de la mascota ¿Sí? Vamos a tener la fecha La hora Vamos a tener Por ejemplo Digamos a nivel de Del nombre de la mascota El sexo La edad Color El motivo de la cita Quien atiende O sea Que veterinario ¿No? El dueño Y en este caso La fotografía de la mascota Y se saca un tiquete De esa citica El tiquete es un papelito chiquito Que puede ser impreso En una TM120 Eso ¿Listo? Bueno Eso por ese lado Una cosa importante Es que A nivel de De todo este concepto La historia clínica Puede reunir Los siguientes conceptos La historia clínica Entonces En ellas puede ser En la historia clínica Se habla de la unión De todos los elementos ¿No? Entonces Una historia clínica En concepto de la consulta Una historia clínica Con respecto a los medicamentos Que se le suministran A la mascota Una historia clínica Con respecto a las recetas Que se le proporcionan Al dueño Que tiene la mascota Las citas Para el control Del veterinario O sea Para que el veterinario Sepa cuáles son las citas Que tiene En qué días Tiene que atender Y los días De vacunación Porque muchas veces También todo eso Que ha organizado Entonces Ese es el plano De la historia Y pienso que De ahí para allá No hay nada más Que hablar Respecto a ese concepto Bien Entonces Tenemos otro punto También para hablar El veterinario Generalmente También Entre Las cosas Que requerirá En el futuro Va a ser Una historia De citas Las citas Que ha atendido Y también Debemos de tener presente Una agenda De las citas Para ese veterinario Es decir Como para que conozca Cuáles serán Sus próximas Mascotas Que tendrá Que atender Bueno Eso por esa parte Entonces A continuación Vamos A establecer La tabla Que tiene que ver Con los medicamentos ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar Bueno Entonces Vamos aquí a Inclusive Podemos hacer aquí Uso de la De la lucecita Vamos a poner aquí La palabra tabla Para darle Como una utilidad A un elemento Que dice acá Diseño de tabla ¿Sí? Entonces démosle ahí Entonces ahí Si ustedes observan Cuando yo le dije Diseño de tabla Él inmediatamente Me llevó ya Al diseño de la tabla No he aún guardado El nombre de la tabla Pero ya me llevó allá Es decir Que a través del bombillito Tenemos posibilidad De hacer rápidamente Ese trabajo Bueno Yo les voy dando Las pautas De acuerdo a lo que voy Conociendo de Access 2016 Lo importante aquí Es que si usted Es una persona Que ya maneja Ese Access 2013 Al derecho del revés Creo Para mí Que no va a ser difícil Aprender rápidamente A manejar El Access 2016 Además de que Es muy interesante Que hay personas Que han hecho pruebas En donde podemos Encontrar Que pueden grabar Hasta 43 millones De registros Y dicen que aún No encuentran Fin Bueno Lo interesante Es que Está diseñado Para alcanzar Hasta 2 gigabytes ¿No? O sea En cuanto al tamaño De la base De datos relacional Pero yo pienso Que todo también Está en la presentación Del procesador Que tenga la máquina Porque eso también Tiene mucho que ver Y la memoria RAM ¿No es cierto? Las máquinas Habitualmente Están en 4 gigabytes En RAM Otras de pronto Están en 8 Otras pueden estar En 12 Otras pueden estar En 16 Pero lo importante También redunda Es ahí En la memoria Y en el procesador Si estamos con una máquina Que de pronto No tiene esas condiciones Pues es muy probable Que nuestra base de datos Empiece a presentar Una bastante lentitud En los procesos ¿Sí? Bueno Entonces vamos a A nivel del medicamento Entonces el medicamento Tenemos que tener Un ID Número Para ese medicamento Ahí Espera Un médico Entonces ID ID Número MED Ahí Yo le pongo así Esto es número Vamos a poner un código Bueno Sin tilde Código Para ese medicamento Vamos a dejarlo Texto corto Porque puede Presentarse Que tenga letras Y números ¿No? Ok Después viene El nombre Del medicamento Entonces NB Medicamento Texto corto Luego Descripción Luego Presentación Luego Existencia Entonces Ahí va Un número Luego Unidades Luego Precio Ah Bueno Perdón El precio Aquí es monetario A ver Aquí el precio Es monetario Moneda Precio Venta También es moneda Fecha Fecha Entrada Fecha Fecha Foto Dato Dato Adjunto Proveedor NB O Bueno El proveedor Puede ser Por ejemplo El número El ID Proveedor Si queremos manejar Es el número Vencimiento Entonces Fec Vencimiento Lote Le damos texto corto Y contraindicación Listo Adicionalmente Vamos a tener presente Algo aquí Resulta que cuando Nosotros hablamos Del medicamento Como le estamos dando Entrada al medicamento Sería bueno Anotar aquí Algo interesante En este Sería Debe Débito O sea para que nos cargue La cantidad de medicamento Que se está Suministrando Que se está vendiendo ¿No es cierto? Entonces es un número Y Eso En el debe Sería como Tener ahí Establecido La cantidad de compra De ese medicamento Y un CR Es el crédito Es como hablar De la venta ¿Si? Y un saldo Final Es como hablar De Lo que hay acá Es decir Existencia Más el débito Menos el crédito Más el O sea Nos daría El saldo final ¿Con qué fin Hacemos esto? Ustedes Lo recuerdan En el 00 Del MM Yo hablé Sobre la exposición De una base De datos Que estaba Relacionando Algo De lo que Iba De ella A usar Y les mostré Algo Muy cercano Sobre cómo es el control En el inventario Con respecto a esto Es bueno Uno En el medicamento Hacer un control ¿No es cierto? Un elemento Importante En el medicamento Es saber Cuánta existencia Hay en el medicamento Cuánto se ha comprado Cuánto se ha vendido Y cuánto es el saldo final Con eso Cuando estamos haciendo En ese momento La venta Del medicamento Sabemos si existe existencia O no Resulta que si una persona Llega con su perrito Y me pide Digamos El veterinario Lo examinó A través de la consulta Lo examinó Y ordena ese medicamento Y después viene El señor Y va a pagar El medicamento Y nos damos cuenta Que el medicamento No existe Pues sería bueno Que en el momento En que se hace la factura Para poder Darle vida A ese medicamento No existe Pues el sistema Nos tendrá que reportar Si hay o no hay Es importante eso Porque si no hay Pues tenemos que Inmediatamente Recurrir al veterinario Que otra cosa similar En cuanto a ese medicamento Se le puede dar Al animalito ¿Ve? Entonces es muy importante eso Porque pues Uno Uno contrata A los veterinarios Pero jamás uno sabrá Que es lo que el veterinario Le va a ordenar A la mascotica ¿No es cierto? Y el dueño Va a comprarle Y si resulta Que la veterinaria No tiene ese producto Entonces Por eso Ese es el manejo El control De toda esta cosa Bueno Entonces ya tenemos presente Lo que va a pasar Con el medicamento Entonces esto Lo vamos a llamar ¿Cómo lo vamos a llamar? M Mascota Raya al piso Le vamos a poner Medicamento Y ahí está ya Dice que ya existe Dice No hay ninguna Clave principal Ah ya Entonces Espera un momento Cancelar No hay una clave definida Entonces vamos a mirar Una clave definida Sería el número de este Ahí Establecemos Listo Ya está Guardamos Entonces Ahí está M Mascota Raya medicamento Yo lo había perdido ¿No es cierto? Pero el sistema Lo volvió a reportar Bueno Ahí vemos que hay algo nuevo Es decir Como que conservó el nombre De lo último que yo escribí Interesante ¿No? Bueno No lo había visto En Funcional Axis 2013 Lo estoy viendo en Funcional Axis 2016 Y bien interesante Entonces ya tenemos En el orden La tabla Del medicamento Bueno Vamos para otro punto La vacunación Entonces vamos a hacer Otra tabla Que tiene que ver Con la vacunación Entonces vamos aquí Otra vez Al bombillito Le decimos ahí Tabla Ya vemos acá Por ejemplo De los elementos Que he utilizado Ahí se encuentra presente Diseño de tabla Es decir Me va guardando Como un historial De lo que yo estoy trabajando Interesante Entonces acá Vamos así Hacer el ID De la vacunación ¿Sí? ID Vacunación Vacunación Entonces esto es un número ¿No? El ID De la mascota ¿Listo? Entonces también es un número Ok En este caso sería El ID Del veterinario Que lo atendió Veterinario Que atendió Número también El ID Del dueño Número también Bueno Ahí Vienen Nombre de la mascota Entonces NB Mascota Sexo Color Tipo Es la raza Fecha De nacimiento De la mascota Ah Espérate Fe Nacimiento Mascota Ok Edad Número Número Letras O sea Para establecer Si son meses Años o días ¿No? ¿Cierto? Dueño Raza Veterinaria Ya Tenemos todos los elementos Y Entonces en ese momento Esos son los detalles A nivel de La vacuna En este caso En cuanto a la vacunación Generalmente Podemos establecer Lo siguiente En la parte de la vacuna Puede ser algo general Y un detalle ¿Por qué un detalle? Porque pronto En ese momento Al animalito No solamente se le está aplicando Una vacuna Se le pueden estar aplicando Dos vacunas ¿No es cierto? Vamos a mirar Rápidamente Si a un animalito Se le pueden proporcionar Al tiempo Dos vacunas Consultando En materia de vacunas Solamente se puede Aplicar una Una vacuna Porque Sucede que Cuando vamos a poner vacunas A un cachorro Por ejemplo Entonces Está destinado El plan de vacunación Para ellos Así 45 días De vida La primera dosis De la vacuna Contra la parvovirosis A las nueve semanas De edad O sea Cuando nos referimos A nueve semanas De edad Quiere decir Que tiene exactamente Como dos meses Va la segunda vacuna Que será Para protección Contra el moquillo Canino Adenovirus Tipo 2 Hepatitis Infecciosa C Y Leptostirosis Entonces ¿Esto qué significa? Que a un cachorro El mismo día No se le pueden poner Dos vacunas Sería un riesgo total Porque se podría morir Entonces La primera vacuna Para que ustedes Lo tengan muy presente Y por eso Es la razón Cuando se dice De edad Si yo describo En la edad 45 Y en letras Pongo Días Quiere decir Que tiene 45 días De vida Si yo le pongo Nueve Y en letras Dice Semanas Quiere decir Que tiene nueve semanas Esa es la razón De la palabra Letras Entonces Así todo va En ese estilo Bueno Para que lo tengan Muy presente Bueno Bueno Hay un punto importante Aquí investigando Que Debo resaltar Revisando las vacunas De mi perro En diferentes fechas Hubo vacunas No hubo vacunas Durante sus primeros meses De vida No hubo vacunas En el mismo día O sea Que lo que estoy afirmando De que un perrito Se vacune En el mismo día Con tantas vacunas No debe de ser Pero resulta Que ya por ejemplo Pasados los Los dos años O los tres años Si el perrito Por alguna circunstancia Es un deportista O va a salir Fuera de la ciudad Cualquier cosa Es importante Aplicar algunas vacunas Especiales Que tienen que ver Contra los virus O contra la rabia Porque usted sabe Que de pronto Un perrito Va a un torneo Y en ese torneo Hay otros perros Y los perros Lamentablemente Algunos son agresivos Otros son ansiosos Otros son de problema Y de pronto Uno de esos Va y lo muerde Y resulta Que el perrito Nunca lo vacunaron Contra la rabia Pues le prendió La rabia Al otro perrito Entonces Esta es una situación Tenaz Entonces Los perros Ya después De cierta edad Digamos dos años Tres años Van y le ponen vacunas El mismo día Le pueden poner Tres vacunas Sin ningún problema Como cuáles Vacunas que tienen que ver Contra lo que son Los virus Vacunas contra la rabia ¿Sí? Etcétera Pero A los perritos Los cachorros En sus primeros días De vida Como lo indica El plan Solamente lo que Está presente ¿Sí? Dentro del organismo Sanitario Es que A los 45 días Va la primera Dosis de la vacuna Contra la parvoidosis A las nueve semanas A las nueve semanas De edad Va la segunda vacuna Que será para protección Contra el moquillo Canino La adenovirus Tipo 2 Hepatitis infecciosa C Y la letostirosis Entonces ese es más o menos El plan Que se tiene presente Entonces Otro punto importante Para tener en cuenta Es cuáles son Esas vacunas Obligatorias Para los perros Bien Entonces Seguimos Aquí en nuestro punto Entonces Vacunas Polivalentes Más usadas Son Pentavalente Que inmuniza Contra moquillo Adenovirus 1 Y 2 Hepatitis Y tos De las perreras La parvovirus Y para Influenza Esa es importantísima La segunda Exavalente Que inmuniza Contra moquillo Adenovirus 1 Y 2 Hepatitis Y tos De las perreras Dos cepas Causantes de Leptospirosis Y parvovirosis Entonces Las vacunas Obligatorias Para los perritos Son esas Para que lo tengan Muy presente Otro punto Importante Es Cuántas dosis Son de Parvovirosis Entonces Si el cachorro Tiene entre mes Y medio Y dos meses Empieza con la vacuna Llamada Pupi Para continuar Con la pauta General Para cachorros A partir de los dos meses Vacunación Y revacunación De parvovirosis Coronavirus Y de Trivalente Alternativamente Es decir Es decir 15 días Después de Administrar Una vacuna De 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 Parvovirosis Bueno Bueno ¿Qué más habría aquí? Listo Creo que Esas son las cosas Mucho más Importantes Que hay que tener En cuenta Frente al Concepto De la vacunación Bueno Entonces Lo último Que tenemos acá Es letras Edad Entonces Acá tenemos Entonces Vacunación Y de Mascota Y de Veterinario Y de Dueño Nombre De la Mascota Sexo Color Tipo Fecha Nacimiento De la Mascota Edad Letras Bueno Entonces Aquí sería NB Vacuna ¿Cómo se llama la vacuna? ¿No es cierto? El nombre De la vacuna Y Tenemos presente La fecha En que se aplicó ¿No? Entonces Fecha Aplicación Aplicación ¿Sí? Y Si existe Una próxima Fecha Dependiendo De lo que sea Si es parvovirosis Entonces que enuncie Una fecha Próxima ¿No es cierto? Fecha Próxima Bueno Si es otra Diferente Pues no anotará Ninguna fecha Próxima Esos elementos Ya son cosas Que se hacen Directamente En el programa Entonces Ahí tenemos Ya El concepto De lo que es La vacunación Y Vamos a grabar Entonces Esta tabla La vamos a llamar M Mascota M Mascota Raya al piso Vacunación M Mascota Vacunación Entonces Ahí ya está Dice que necesita Un Una llave principal Entonces La llave principal Aquí en este caso Es Vacunación Ahí está Entonces vamos a guardar Ya nos guardo aquí el nombre Entonces Aceptar Y cerramos Y cerramos Esta tablita Entonces ya tenemos Las tablitas Que tienen que ver Con mascota Entonces Faltaría La última Que sería El de las citas Si El de las citas Entonces el de las citas Sería El número de la cita La fecha La hora El número de la mascota Mascota Sexo Edad Color Motivo Atendido Por El dueño Y No más Eso es todo Entonces A nivel de las citas Entonces vamos a crear aquí Otra Vamos a ir otra vez Al diseño de tabla Entonces acá decimos Ide Cita Número Entonces Ide Mascota Número Ide Dueño Número Ide Veterinario Número Ide Mascota Ide Veterinario Entonces seguimos Con la fecha Fecha Cita Hora Cita Hora Cita Hay acá Fecha Y también es fecha Bueno Entonces la cita Ide Mascota Ide Dueño Ide Veterinario Fecha Cita Hora Cita Listo Ok Los demás elementos Como sexo Edad Color Motivo Bueno Sexo Edad Color Esas son cosas Que las iremos Trayendo ya Como tal De la mascota No necesitamos Volverlas aquí A reproducir Entonces ponemos aquí La palabra Motivo Y El motivo El motivo Y Que más sería Por ahí Con respecto A Atendido Por ejemplo Atendido Si o no Eso es todo Entonces no habría Nada más aquí Y guardamos Entonces acá le ponemos Una clave principal Guardamos acá Entonces que nombre Le vamos a poner M Mascota M Mascota A ver Mascota Raya al piso Citas Bueno Entonces ya tenemos Esto Guardamos Cerramos Entonces Tenemos mascotas Acá vamos a mirar El diseño Entonces ahí tenemos El ID Perfecto Cerramos Tenemos aquí Vacunación Receta También tenemos acá Un ID Ahí está Cerramos La receta También tenemos ahí Un ID Medicamento Ahí está Consultas Ok Ahí está Y citas Entonces hay Citas Consulta Medicamento Receta Receta Detalle Vacunación Y M Mascotas Eso es todo lo que tenemos Con respecto a las tablas de mascotas Bueno amigos Amigas Entonces ya aquí Pues vamos por terminado Este video Y Dios mediante En el próximo video Entonces empezamos a mostrar Cómo vamos a Construir todo este proceso Muchas gracias A cada uno de ustedes Por su atención En este video Espero sus comentarios Espero sus sugerencias Espero sus recomendaciones Su calificación Crítica Si las hay Y invito A todas las personas Que están mirando Este video Que por favor Participen En el nombre de Infoyaya Tech A cuanta persona Conozcan Y que de hecho Estén interesadas En aprender Un tanto más Sobre Access Que la importancia De todo esto Es empoderar Access No importa Qué versión sea Porque yo estoy trabajando Desde la versión 2007 2010 2013 2016 Y vamos para la 2019 Pero lo importante Es ir mostrando El camino Para que la gente Se dé cuenta Que pues la aplicación Es amigable Y que pues En aras de que Esté bien explicado Pues la gente Le anda Y va a ver Que es interesante Todas las cosas Que con esto Se puede hacer Y siempre Importante Aquella persona Que tiene Ingeniería de sistemas Que es profesional En eso Yo le digo una cosa Aprenda A fijarse En una cosa Con especial atención Porque es lo mismo Como los médicos El médico Aprende de todo Pero después Tiene que centrar Totalmente su atención En algo especial De el cuerpo humano En este caso Aquí A nivel de sistemas En cuanto a la ofimática Yo me centré En algo especial En la ofimática Y fue en el Access Porque encontré Que allá Pues Muchos lo ven Como el monstruo Como imposible De aprender Pero la verdad Le empieza uno A coger como cariño Y empieza uno A ver sus frutos Con el pasar del tiempo Lo importante Es que usted Siempre cargue En el fondo De su ser La esperanza De que lo logrará La esperanza De que eso Imposible Para usted Se convertirá En una posibilidad Y de hecho Empoderando Usted va a dominar Y al dominar Significa que abrirá Mundo Para tener clientes Para tener dinero Para tener una mejor vida Etcétera Bueno mis amigos Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto Un saludo Y nos vemos Un saludo Gracias.